Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y el día de hoy vamos de nuevo a estar juntos en la Opción B en TV. Hola padre, ¿cómo está? Hola Sarita, muy bien. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en la conducción de nuestro programa de la Opción B en TV para todos ustedes jóvenes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Muy complicado. Definitivamente es muy complicado y es el cómo te vistes, padre. Sí, especialmente cómo se visten ustedes, mujeres. Cómo nos vestimos nosotras. Este es un tema por el que ya me han insultado muchísimo, muchísimo. ¿Quién es usted, padre, para decirnos a ustedes cómo nos debemos vestir las mujeres? Así que desde el principio yo quiero decirles, no se molesten conmigo, yo no les voy a decir qué te debes poner, cómo te debes vestir, pero sí te quiero hablar claramente las consecuencias, especialmente chicas, que tiene en los hombres el modo como tú te vistes. Quiero hacerles acordar a todos ustedes que nos pueden visitar a todas nuestras redes sociales como el Facebook, el Twitter, el blog, hasta en YouTube, por si se la pierden, aquí en JN19 los viernes. Lo pueden ver también los sábados y también en YouTube porque semanalmente colgamos todos los videos, ¿no es cierto, padre? Bueno, vemos lo que pienso que se piensa normalmente justamente entre las chicas. Nos vestimos porque queremos vernos a la moda, queremos encajar, agradar o llamar la atención de los chicos. Y los chicos, ¿cómo las ven cuando buscan las chicas vestirse de manera sexy, justamente atractiva? Sí, definitivamente yo creo que el respeto involucra, o sea, es muy importante en este tema. ¿Por qué? Porque independientemente si es por el respeto a los demás, que en verdad hay que tenerlo en consideración, también es el respeto a nosotras mismas, padre, cómo nos vestimos, los lugares en los que estamos nosotras inmersas, ¿en qué esto tiene que ver? El cómo nos vestimos definitivamente creo que es un factor que involucra mucho el respeto, ¿no? Sí, y Sarita, yo creo que ustedes chicas tienen que entender que si quieren ser tratadas como damas o como princesas, tienen que vestirse como damas o como princesas. Y miren, ya me han dicho también, cuando he ido a una de mis charlas, una psicóloga decía, chicas, por si acaso, ustedes no son culpables si las violan. Siempre el culpable es el violador, y es verdad, obviamente, él es el que toma la decisión. Pero estamos en medio de una cultura en donde a ustedes se les enseña a mostrar mucho. Y no sé si se dan cuenta, pero mientras más muestran, más atraen a los hombres y más cosas despiertan. Y tienen que darse cuenta, porque si es que ustedes participan de esa moda que busca sensualizar a los hombres, entonces también tienen una responsabilidad social sobre nosotros los hombres. No es que puedan desentenderse y decir, no somos culpables de nada. No son culpables del acto en sí mismo, pero todos estamos contribuyendo a una cultura donde se nos enseña y educa desde chiquitos a verlas a ustedes como objetos de placer. Y yo creo que si ustedes han hecho la opción B, tienen que marcar una diferencia. No se trata de vestirse como aburridas, pero sí se trata de guardar el pudor. ¿Qué quiere decir el pudor? No mostrar lo que no debes mostrar. Además, creo que hay dos cosas importantes, padre. La primera es que si en verdad yo me siento cómoda con lo que yo me he visto, entonces no me pondría esas falditas apretaditas o esos escotes hasta el ombligo que de repente muestran más y hacen que uno se sienta muchísimo más incómoda, no pueda desenvolverse como quiere. Y eso, la moda a veces te encasilla, te obliga a estar así toda incómoda, que no te puedes ni mover. Es sumamente complicado. Y la otra cosa es que, bueno, la verdad, el tema de cómo nos vestimos, no necesariamente, o sea, cuando nosotros mostramos de más, nos vemos más bonitas. Eso es un error, padre, definitivamente, creo yo. Y ¿sabes qué, Sarita? Chicos y chicas, si ustedes muestran mucho, ¿a dónde se va la mirada del hombre? No se va a tu corazón. A veces he visto alguna foto por una chica que pone, como les encanta a ustedes, chicas, poner sus fotos en bikini en la playa y sus amigos inmediatamente le dicen, ¡guau, qué sexy! ¿Y qué le está diciendo? No le está diciendo, ¡qué bonito está tu corazón! Gracias por mostrarme, ¿no? Por sacarte un poco de tela para que puedas mirar tu corazón. No le está diciendo eso. No, definitivamente no. ¿No? Y la chica ingenua o tonta le dice, ¡gracias! Entonces, pero el chico lo que le está diciendo es, ¡qué buena estás para acostarme contigo! Definitivamente. Y eso es lo que tienen que entender, chicas. Mientras más muestres, menos te va a mirar el hombre de tu corazón. Y vamos a poner algún ejemplo también de algún testimonio, de cuál es la reacción que ustedes pueden causar en el hombre si muestran mucho, si se visten a la moda, si se visten sexys, sensuales, etc. Y por otro lado digo, tú estás linda, vestida así, no tienes que mostrar mucho. Y, ¿qué es lo más importante cuando tú te encuentras por primera vez con una persona? Su apariencia. Lo primero que ves... La primera impresión. La primera impresión. ¿No es cierto? Te vas a una entrevista de trabajo y todos están, tengo que causar una muy buena impresión, tengo que estirme bien, etc. Entonces, chicas, ¿cuál es la primera impresión que ustedes están dando si van a una fiesta, si van a un lugar, vestidas, parece que no tienen plata para comprar ese tema? Sí, lamentablemente es cierto. No es cierto. Exacto. Entonces, ¿cuál es la primera impresión que van a causar en el chico que de repente te interesa? Que te mire, no al corazón, sino que te mire por tus formas y te valore por tus formas. Si estás empezando mal una relación, si quieres de verdad te atraer a un chico, entonces tienes que empezar por la mirada, ¿no? El contacto visual con la persona es muy importante, pero si tú le muestras mucho, los ojos del hombre se van a ir a otro lado. No van a ir a tus ojos ni a tu corazón. Y no solo cuando inicias una relación, padre, sino también creo que durante una relación yo conozco a parejas y en ningún momento un hombre deja que su enamorada, por ejemplo, vaya con una falda chiquitita o vaya con un escote súper grande porque la quiere cuidar. No hay ningún hombre, bueno, hasta ahorita que yo conozca, que le encante ese tipo de situaciones. O sea, que exponer o mostrar a una persona que en verdad quiere, padre, porque evidentemente si no la quiere, si quiere para pasar el rato, o sea, no, no, de repente no se va a fijar mucho en eso. Pero un hombre que en verdad te quiere, en ningún momento va a querer que tú estés vestida de esa forma en una reunión o a exponerte así a sus amigos. O sea, definitivamente también es durante la relación. Es que el hombre sabe lo que causa en los hombres, cómo se viste la mujer y por eso le dice a su enamorada, oye, no te vistas así, por favor, no te maquilles tanto, porque sabe lo que causa en sus amigos o en otros hombres. Exacto, eso definitivamente es un tema ahí, tanto hombres y mujeres. Así es, nos vamos a la segunda parte, Sarita, con nuestros invitados. Nos vamos. Si no nos extendemos. Sí, nos quedamos acá hablando hasta el programa. Nos vamos, ya nos vemos. Hola chicos, regresamos del corte y antes de seguir hablando este tema tan interesante, quería leerles unos saludos de una chica que se llama Steffi de Paraguay. Que tiene 19 años y dice, no puedo dejar de decirles que admiro mucho el trabajo que están haciendo. Dan a conocer a miles de jóvenes el mandamiento de amar a Dios, perdón, de amor de Dios. Están en mis oraciones diarias para que esto continúe, Dios les bendiga. Definitivamente este es un testimonio muy bonito que nos alienta a seguir con este programa, a que no se pierdan de seguirnos en YouTube y que no se olviden de siempre mirarnos todos los viernes aquí en J19 y si se la pierden, los sábados a las 11 de la mañana. Pero el día de hoy con este tema tan interesante es cómo te vistes, tenemos a una invitada, una muy buena amiga nuestra que se llama Ginette, que tiene 24 años y nos va a comentar un poco de su experiencia acerca de este tema. ¿Cómo estás Ginette? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola padre, hola a todos. Hola Ginette, gusto de tenerte nuevamente en nuestro programa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Este tema que es tan sensible sobre todo para nosotras las mujeres, que creo que parte todo de nuestra vanidad. Que a mujer no le gusta verse bien, que a mujer no le gusta verse bonita. O sea, justo quería empezar compartiéndoles una experiencia con unos amigos, estamos en la universidad conversando y yo les preguntaba, bueno, ¿qué piensan ustedes, chicos, cuando miran a una chica? O sea, ¿qué es lo primero que se les ocurre? ¿Qué es lo primero que pasa por su cabeza? O sea, sobre todo si están vestidas, decirlo así, seximente, ¿no? O sea, de una manera súper sensual, súper atractiva. Ellos me decían, mira allí, lo primero que vas a pensar es, ¿qué busca? O sea, yo no voy a pensar qué linda que está, yo no voy a pensar, ay, qué buena que es, cómo, este, qué pensará, qué valores tiene. No, lo que veo es, ok, me atrae, pero físicamente, o sea, la veo como, no como persona, sino como algo que me pueda, pueda tener un placer, ¿no? Y también hablaba, y hablábamos, y decíamos, bueno, ¿y qué más? Y me decían, ¿y qué pasa si tienes enamorado? O sea, puedes llegar y te puedes vestir como quieras. Nosotros lo que decíamos, lo que decías en el primer bloque, sin embargo, no, porque, bueno, ¿y quién cuida al enamorado? O sea, de sus pensamientos, de cómo se siente frente a una reunión, frente a los demás. Entonces, yo creo que este tema es muy sensible para nosotras, como vengo diciendo, y además que ponernos a pensar, ¿qué queremos transmitir cuando nos vestimos? O sea, ¿qué quieres decirle a la gente? O sea, si es tu carta de presentación, ¿cómo quiero que me vean? ¿No? ¿Cuál sea la primera impresión? ¿No es cierto? Yo quiero aprovechar para leer, está en mi libro, Pureza y Sexualidad para Mujeres, el testimonio de un amigo mío, que escuchó el comentario siguiente. Las mujeres no es que estén más ricas, sino que enseñan mucho más y yo ya no me aguanto. Fíjense en lo que dice un hombre, conversación entre hombres. ¿Qué me importa? Dice. Yo miro nomás. Algunas se dan cuenta y se tapan. Pero, ¿qué me importa? Están bien ricas. Yo las miro con cara de picardía, como diciéndoles, ¿para qué te pones esa ropita, mamita? Si no quieres que te mire. Este comentario resume lo que las mujeres van despertando cada vez más en los hombres. Y lo más triste, me decía este amigo mío, es que este hombre era casado. Nos quedamos sin palabras, sin palabras, nos quedamos. Pero eso es, Ginette, justamente lo que los hombres miran cuando las mujeres muestran más, se muestran sexys en el trabajo, en la universidad, o desde chiquititas, ya quieren, como me decía una amiga mía, en el colegio, 12, 11, 12 años, ya miran a las que están en tercero, cuarto, quinto, secundaria, a las que tienen 14, 15, 16 años, ya se visten más como mujeres, ¿no? Y dicen, yo quiero vestirme igual. ¿Por qué? Porque veo que les dan una atención especial. Claro, yo creo que también va por ahí, ¿no? O sea, el hecho de que la mujer busca ser vista, busca ser el centro de atención. Entonces, ¿cómo puedes lograr ser un centro de atención rápidamente? Es que los chicos volteen a verte. ¿Cómo logras eso? Mostrar un poco más. Mostrando un poco más. ¿No? O sea, es como que ya no dejas, por decirlo así, no dejas ya nada a la imaginación. O sea, ya muestras todo y es, mírenme. El problema es que sí deja algo a la imaginación, porque eso es lo que justamente atrae, ¿no? Es decir, quiero ver más. Porque eso es lo que el hombre va a pensar y empieza a imaginar cosas, ¿no? Claro. Y también la competencia va entre las mismas chicas. Muchas veces podemos ir a una discoteca, no sé si te ha pasado, que es una discoteca, y a veces te quedas pensando y dices, bueno, podríamos cubrirnos un poquito más. O el calor no es solo una excusa. Te lo voy a decir con la crudeza, con que me lo dijo una amiga que hizo la opción B, pero en su vida pasada no la vivía. Y dice, ya hubo un momento en que íbamos a la playa y entre nosotras decíamos la más calata gana. Entonces, la que tenía el bikini más chiquito. Paz. Era la que entre ellas, pues, era o la más admirada o la que más, sabe Dios. Y yo la verdad creo que nosotros no es que lo hagamos con mala intención a veces. De hecho, hay mujeres que de repente sí lo pueden hacer con otro tipo de intenciones, pero de repente nosotras nos dejamos llevar mucho por, de repente, como usted dijo, padre, distorsionamos lo que los hombres ven. Pensamos, ay, va a pensar que soy muy linda, que mientras muestro más, le van a gustar más mis ojos, me le va a gustar más mi mirada. Y definitivamente como vamos distorsionando lo que ellos están pensando que es totalmente distinto. Pero nuestra intención no está ahí. Creo que de repente el querernos sentir queridas, el querer llamar la atención como dijiste, es lo primero que se nos viene a la cabeza y no las otras cosas que son ciertas. Como usted dijo, es verdad que eso es lo que piensan los chicos. Estoy de acuerdo, a veces hay ingenuidad, pero no siempre hay ingenuidad. A veces también hay malicia. Y a veces hay también, ¿sabes qué? La influencia de profesoras. Por ejemplo, una profesora que una vez les enseñó a las chicas de un colegio, ustedes deben buscar ser deseadas. Entonces, personas mayores que les enseñan a las chicas a que el éxito en su vida, amoroso o lo que sea, depende de cuánto sean deseadas. Y claro, como decías, la manera más fácil de ser deseada es mostrar un poco más. ¿Y saben por qué sucede eso? ¿Por qué? Y yo les quiero decir también a ustedes, chicas, para que entiendan por qué al hombre le resulta tan atractivo verlas a las mujeres y les produce un placer mientras más muestran. Y me escribió una amiga mía que es doctora, se los voy a leer para no perderme nada porque esto es muy interesante. Escribe ella, me dice, desde el inicio de la pubertad, está hablando de los hombres, de nosotros, la testosterona empieza a circular en mayores cantidades y esta influencia hormonal genera cambios químicos y anatómicos en el cerebro del hombre. Las áreas responsables de la agresión y el sexo se hacen más grandes, 2.5 veces más grandes que en el cerebro de la mujer. Por eso a los hombres les gusta pelearse más y les gusta más el sexo. Y por eso ustedes mujeres siempre paran diciendo, no, solamente piensan en eso. Y es fisiológico, es verdad, que el hombre empieza a pensar más en eso. Sigo leyéndoles, por eso el hombre no solo piensa más en el sexo, sino que es más sensible que la mujer a los estímulos visuales. Los hombres somos más visuales que las mujeres. Las mujeres pueden ver a un hombre desnudo y no les produce lo que a nosotros nos produce ver a una mujer desnuda o muy seductora. Estudios revelan que en un tercio de segundo, cuando impacta la imagen de una mujer provocativa en la mente del hombre, en un tercio de segundo el centro de placer es estimulado con dopamina. Es una droga que el propio cuerpo humano se produce, que hace que el hombre se sienta bien. Con solo mirar, y el hombre se siente bien. Al mismo tiempo el hipotálamo hace que se dé una excitación fisiológica y se genere el sentimiento de placer. Con solo mirar. Si los estímulos y las descargas de dopamina son abundantes y continuos, se producirá un efecto mayor de placer. Y por eso para el hombre no se engancha tanto la pornografía visual. Produce de verdad una adicción. El hombre se queda pegado a la pornografía y siempre quiere ver más porque le produce un placer. El mismo efecto, dice esta amiga doctora, es el que experimentan las personas que usan drogas, como la cocaína, anfetaminas, marihuana y heroína. Por este motivo la pornografía es catalogada como una droga visual. ¿Me entienden chicas? No sé. ¿Por qué ustedes se hacen daño y nos hacen daño a los hombres cuando muestran demasiado? Pueden ser muy inocentes porque no entienden lo que pasa en la mente del hombre. Es fisiológico. Con esto no quiero excusar al hombre. Pero con esto también quiero hacerles entender que no se trata de ¡Ah! El hombre debe dominarse y vistamos como nos vistamos. Yo creo que si hay una responsabilidad social en las mujeres de la manera como las miran o como las tratan. Y eso es fisiológico. El problema no es que el hombre esté diseñado así. Así nos hizo Dios para que ustedes mujeres nos atraigan. El problema es la sobreexcitación y sobreestimulación a la que somos sometidos los hombres todos los días a través de la prensa, televisión, carteles de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pornografía especialmente o la moda femenina. Se nos sobreestimula y nos genera esa dependencia y querer mirarla simplemente como un objeto de placer. Claro. Yo creo que a mí me gustaría agregar el hecho de darnos cuenta, creo que lo mencionaste, Dinette, que es el cuidarlos a ellos también. Si bien no hay que pensar que ellos son como animalitos y que no se pueden controlar y es que por eso nosotros tenemos que cuidarlos, no. Como usted dijo es algo fisiológico y esos datos son muy importantes. Pero también es nuestra manera de nosotras, como usted dijo, tener una responsabilidad de por medio y darnos cuenta de que tenemos que cuidarlos. Creo que eso hay que rescatarlos muchísimo porque si bien podemos quedarnos en el no te vistas así, que eso estaba mal, que no sé qué, hay que darnos cuenta que es por ellos también. De repente nosotras, de nuestra perspectiva, ¿tú qué piensas ahora último que nos quieres decir, Dinette? Lo último, nada, o sea, recomendarles a todas que de verdad piensen un poquito y que quizás se vean como una joya, que se miren como una joya que tiene que ser cuidada, que no te vas a exponer, no te vas a ir como quien dice a cualquier lugar para que te vean o te deseen, sino que realmente muestres lo que debas mostrar y te sientas cómoda y que no importa la moda, no importa lo que te diga la moda, no importa que si tus amigas te dijeron, ay, ¿por qué sales tan tapada o por qué sales así vestida? Eso no importa. O sea, le digas que tú te sientas bien, tú te sientas cómoda y sobre todo que te cuides. Las mujeres no son un maniquí. Tengan personalidad. Si tu amiga te presiona, te dice por qué, hay que aburrida, ¿cómo te vistes? No te vistes como una mujer, etc. Tengan personalidad, no son un maniquí, no dejes que te vistan tus amigas. Vístete como tú, consideras que debes vestirte para ser respetada. Y usando el ejemplo de la joya, tu cuerpo es una joya. Chicas, ¿quién de ustedes si tuviese un montón de joyas saldría a la calle todos los días con todas sus joyas puestas? ¿Ustedes saldrían así? Las cuidas una por una. ¿Por qué no? No la repites tampoco. Me roban. Te roban, te asaltan. Y eso es lo que hacen los chicos cuando ustedes muestran demasiado. Los chicos en la calle te roban, te asaltan, aunque no te des cuenta con la mirada, con el pensamiento. Te están robando ese valor que tiene tu propio cuerpo. Y por lo tanto, como una joya, tú debes de verdad esconderla. ¿Verdad? Yo quisiera terminar simplemente para no cargar todo el peso opuesto de la manera como se visten las mujeres. Hay chicos que también se empiezan a vestir de una manera, quizás, yo no sé si provocativo o no. Ustedes díganme. Sí, padre. ¿Cómo van a hacer a los chicos? Sí, es provocadora, padre. Bueno, no sé. Bueno, o sea, no solo provocadora, también a veces uno dice, bueno, me estás faltando respeto, vístete bien. ¿Por qué me muestras más de lo que quiero ver? Esos chicos que muestran el calzoncillo, la marca del calzoncillo. La etiqueta, la etiqueta. Y ahora les gusta a ellos también estar apretados, con la camisa apretadita. O el polito todo apretado. Sí, pero ¿a la mujer le excita eso? No, bueno. Por eso digo, la mujer no es visual como el hombre. El hombre es visual. Tú le muestras eso al hombre y el hombre se empieza a encender. Empieza, de verdad, empieza a pensar, a fantasear en cosas sexuales. La mujer no, la mujer es más de oído, ¿no es cierto? Sí, más romántica, más romántica. Sí. Más romántica. Ciertamente. Bueno, y alguna otra recomendación para ustedes, chicas. Yo les decía, tengan personalidad a la hora de vestirse. Tu valor no depende de cuántos centímetros más de piel muestras. No. Tú no vales por eso, vales por lo que hay en tu corazón. Y la mejor manera de ser querida y amada, de verdad, es cubrirte más. Porque así vas a obligar al hombre, que de verdad te respete y te quiere, a luchar por eso que hay en tu corazón. Sí, creo que también algo muy importante es rescatar que nosotros tenemos que mostrarnos tal cual somos. Y al mostrarnos tal cual somos, nos van a amar por verdaderamente quienes somos. Bueno, padre, lamentablemente se nos quedó cortito el tiempo. Inés, muchísimas gracias por estar acá con nosotros dos, padre. Con usted, por favor, que ha hablado una mujer, dos mujeres, sobre cómo existen las mujeres. Porque a mí ya me han acusado de machistas. Incluso ustedes las van a acusar de machistas. Y es que ven... Uy, no. Así. Cero machistas. Hasta me han dicho, hasta las mujeres pueden ser machistas. No, yo no les voy a decir nuevamente cómo te debes vestir. Pero considera las consecuencias de lo que tú estás causando a otras personas. Y el daño que tú te causas al mostrar demasiado. Tú vales por lo que hay en tu corazón. Tú, que has hecho la opción B. Es cuidarte a ti misma, cuidar a tu enamorado, saber vestirte bien. Chicos, cuiden también a las enamoradas. Y bueno, ustedes también vístanse con decencia. Bueno, claro que sí. Entonces ya nos vemos el próximo viernes. Si se perdieron, el día de hoy el programa lo pueden ver mañana sábado a las 11 de la mañana aquí en JN19. Y los esperamos. Seguir luchando contra corriente, padre. Sí. Vamos contra corriente. No están solos. Y estamos acompañados por nuestros porfiados siempre. De hecho, la opción B. Si te caes, te vuelves a poner de pie. Y no estás solo. Chao, chicos. Ya está. ¡Vamos! ¡Vamos!